Se ve que se han acabado al hacerlo con plato y ya los campañas. No, ¿y por qué hiciste escuchas del otro? No, 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 no. Cinco, toma, una tú, otra yo. Once, tú, doce. Yo, trece. No hace falta nada. Cinco, pedidos. Cinco, no, mira. ¿Pero qué os pasa? Pues si ya me hago punto, yo voy a dejar de medir los números. A ver. Yo estoy aquí desde el rey. ¿Hay que ponerlas? Mira. ¿Eh? Ya está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya. Tenemos aún que recoger mucho. Claro, claro, claro. 250 alegaciones hemos presentado entre todas las asociaciones de vecinos y la plataforma de Modernenib. Hasta el día 20 tenemos de plazo para presentar más alegaciones y ya las presentaremos. De la Asociación de Independientes de la Cala hemos entregado 214 el día 13. De la Asociación de Independientes de la Cala hemos entregado a las asociaciones de la Cala. De la Cala hemos entregado a las asociaciones de la Cala hemos entregado a las asociaciones de la Cala. De la Cala hemos entregado a las asociaciones de la Cala hemos entregado a las asociaciones de la Cala. Y van a caer y va a haber que volver a numerarnos. Ahora las ONG. Y va a haber que volver a numerarnos. Todas las que hay y faltan más. Hay que poner una cosa aquí. Y la que no te ven. No, no, hay que poner aquí. ¿Tienes el puño? ¿Ya se nos ha pasado? ¿Se enseña un pantalón? ¿O solo nos va a contestar a ella con unos números? No, no, de uno. ¿Y todos los que nos falta todavía? ¿Y los son de la cala, verdad? Sí, sí, estos cala son los demás, son otras asociaciones. ¿Y cada uno de ellos han tenido que... ...la sala uno con uno? Lo están haciendo. Lo están haciendo. ¿Y la intención está incompleta en esa? es mi número ese ha sido más chido Maika, dile a Luis que le han llamado al 32 ya se lo ha pasado nos ha sacado es una presentación conjunta esta es la presentación luego tenemos los recursos de reposición hay algunas instancias las direcciones incompletas o falta el apellido solamente aparece el nombre como le he dicho yo nombre apellido esa no es lo que piden en este caso si presentan una conjunta se contestará el representante una conjunta esta es el nombre individual es lo que nos decía Luis es que si no va a ser que la señora presidenta no es la que paga la la contribución de todos los vecinos cada uno pagamos la nuestra entonces que nos registren una por uno nuestra queja y luego la de ella al final la de ella que le dechen el sello como se ha entregado todo eso del 1 al 2015 al 215 perdón y nos sellen y nos lo hagan como digas una vida a ver si lo quieren presentar por individual se puede hacer individuales 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 Hay personas que son de la asociación y personas que no son de la asociación. Entonces no pueden englobarlas todas en la misma asociación. Y luego las que no son incompletas las apartamos de aparte porque eso no podemos asesinarlas. Si, pero que eso es por persona, no por asociación. Entonces cada persona es por suyo. Ahí estamos bien puestos. Que no se entiende nada. Que yo sepa es una de las que has dicho que no entendías. Sí, sí, pero las otras tampoco es que la he mirado así. Yo la otra he visto por ahí hay una que faltaba de... no tenía apellidos, no tenía nombre. No, pues tú ponme una en una. Vamos haciendo una en una y es que no pongas. Están los DNI, lo tenéis teme si se entienden los números. Uy, oye, no hay un coche. Te quiero poner dinero. ¿Por qué hora? ¿Tú lo tenemos hasta qué hora? Uh, ya, ya, ya. Hasta las 11 y media. Es 11 y 38. ¿Y son las 11? 11 baja. Nosotros no queríamos hacer esto, ¿eh? Hemos intentado venir por la tarde o el sábado. No, no, no se puede. El registro no se puede... Por la tarde, lo puedes presentar, te podemos cuñar, pero no se registra el ordenador hasta el día. No, olvidéis el trabajo para el día siguiente. Exacto. Si venís por la tarde o el sábado por la mañana, solo se pone en junio como que tiene entrada. Sí, pero nos sabe mal también, ¿eh? Nosotros también vemos... ... ... ... Gracias.